Depende de cuánto tiempo más el país se encuentre en crisis, pasaremos de recesión a depresión económica, el cual trae consecuencias graves para los nicaragüenses, dijo el economista Welvin Romero. Bueno, imagínense que con la recesión estamos guiñándonos los pelos. O sea, si entramos en una depresión, los países como Nicaragua, que están a la cola del desarrollo económico, son los que más pagan las consecuencias. Estamos hablando de aumento brutal de la pobreza y de la pobreza extrema. Es una situación donde nuestros productos, que son materias primas, pierden demanda y su precio cae. Y si eso es lo que nos sostiene a nosotros, las consecuencias son impredecibles. Es decir, hambruna. Es típico de las grandes depresiones que en algunas zonas aparecen grandes hambrunas. El, ¿cómo se llama? El kit del asunto es encontrar dónde nos está apretando el zapato y poder desarrollar políticas públicas que sean contracíclicas. O sea, hasta Keynes, las recesiones normalmente eran bastante prolongadas. Keynes logró formular una política económica que era capaz de hacer contraciclo. Es decir, de tratar de detenerlo. En este momento, los economistas a nivel mundial están discutiendo qué tipo de recesión es la que tenemos. Unos plantean que es en B, que sería una recesión de un año y que el siguiente año ya comenzamos a crecer, aunque sea lentamente. Otros están planteando que puede ser en la forma de una U, lo cual significa una depresión. O sea, que vamos a pasar varios años con crecimiento negativo. Romero detalla que es una depresión económica. Sí, es un periodo prolongado de recesión. O sea, se dice que hay una depresión económica cuando esta dura más de, digamos, ocho trimestres continuos. La gran depresión que conocemos, que recordamos siempre, es la del 29. Aunque han habido otras en el 73, que fue la crisis del petróleo. El lunes negro, que fue en el 80 y tanto. Se dice que hay una depresión, como le digo, cuando hay una recesión prolongada. Esa diferencia de la recesión, que la recesión puede ser un trimestre, dos trimestres, un año. Y la depresión se diferencia porque tiene un periodo prolongado. No se puede decir cuánto tiempo dure, sino que es mucho más prolongada que la recesión. Vamos allá de un año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.